Chiquitita Especialmente Maricón para lo venía Hay gente que no me hace yo hablar Pues no me hace yo Critican por el video Porque este no lo tiene más que hacer Y ahora hay gente que está de la vida de menor Y ahora hay gente que está en ver con el quenero de donde salió Y ahora hay gente que está o no se han vencido bien Que es una bota con las y me gusta que me toquen cuando me la gente le caen me gusta que me toquen y me gusta que me toquen Pero no puede ser la vida, son los dos sonidos ¡Venos para la gente de caballo! ¡Ale, los caballos, caballo! ¡Bonitos los caballos! ¡Venos para la gente de caballo! 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 ¡Venos para la gente de caballo!